que tal bienvenidos bienvenidas vamos a ir al grano es un vídeo express como veis aún estoy editando el documento audiovisual hemos estado la presentación de la copa de europa del triatlón en barcelona y os voy a dejar tres cositas la primera habrá series mundiales en barcelona se lo he preguntado directamente al responsable deportes del concejal de la ciudad y al jorge garcía director de competiciones de la fetri y esto es lo que nos dice en algunos días con una pregunta la primera repartida un poco no sé si al 50 por ciento entre jorge garcía y david hasta qué punto esta primera prueba competición internacional esta copa de europa va a tener un largo recorrido y si realmente estamos apuntando a poder alojar una serie mundial aquí en barcelona si se puede avanzar muy claro si la apuesta es clara y evidente se podía hacer había los mecanismos para garantizar primero que esta prueba cumplirá con todos los requisitos que se nos piden más en cuanto como es la actual es sumamente complejo pero en segundo lugar porque la apuesta no clara de quien nos habla por aquellos acontecimientos que son propios de la ciudad hay dos grandes acontecimientos tres que a todo el mundo les viene a la cabeza no y que para mí son los que van a ser nuestro gran objetivo en los próximos años y uno de ellos es sin duda y va a ser la triadón por añadir a las palabras de david que las suscribimos perfectamente caminaremos con barcelona hasta donde barcelona quiera la ciudad la ciudad como ha dicho el concejal es una ciudad idónea para es una ciudad idónea e icónica y hay que aprovechar los potenciales de la ciudad para hacer que este evento sea un evento que traspase fronteras y que y que sea el icono de este deporte a nivel internacional esta misma presentación hemos podido hablar con anna godoy que recientemente ha cumplido años y la tenemos a puntito de caramelo para proclamarse como embajadora española de los juegos olímpicos para conseguir esa plaza olímpica que daría con la catalana en tokio y nos comenta qué supone para ella y para una familia tan históricamente ligada al triatlón como la familia godoy esa clasificación olímpica veamos que dice algo como bien dice sería un orgullo no sólo para mí sino para mi familia porque mi padre cuando era triadleta de las mejores triadletas españoles cuando él competía en los juegos olímpicos cuando había triatlón mi hermano ha tenido unos años que a un ser de los mejores españoles tenía los mejores del mundo que eran aquí quedan de casa y también ha sido muy complicada en los que yo pueda participar en los juegos olímpicos no sólo será mi esfuerzo sino el de ellos y ya te digo como bien dices mi hermano ahora mismo me está ayudando en todo lo que se pueda para que yo podía pueda conseguir ese objetivo y bueno ahora que se nos ha pospuesto un año más pues con muchísimas ganas de conseguir esa clasificación que aún no la tengo a 100% segura pero estoy segura que si sigo compitiendo a este nivel y como lo estoy haciendo lo voy a conseguir y bueno para mí será un orgullo no sólo para mi familia sino también para todos los españoles y para los que con los que voy a competir no tanto como si mario javi fernando para mí son los mejores triadletas que ha habido en la historia de españa y poder estar con ellos en esos juegos olímpicos sería un sueño por último fernando al arza que no va a poder competir ya que se está recuperando de una lesión y le hemos preguntado quién va a ser el favorito para esta copa de europa de triadón en barcelona y la respuesta un poco barriendo para la casa del taladrama en fernando no te escapas este domingo desgraciadamente no deberemos competir por tanto te puedes mojar quien ves en este podio de la copa de europa de barcelona hablamos de femenino y masculino bueno a ver sin duda me encantaría que fuese quizás todo el presidente javi pero me encantaría que en su ciudad y yo creo que sería un buen regalo para él seguro que lo va a tener eh difícil pero pero todos los que hemos compartido con él competiciones y entrenamientos sabemos que que se va a dejar la piel por por intentarlo no sé si quizás tiro más de las ganas que tengo de que ganen en su ciudad de de en sí la la realidad de la carrera y por supuesto pues me gustaría que estuvieran Javi y Iván que sea un triplete de nuestro equipo es verdad que lo van a tener muy difícil sobre todo con el tren de los noruegos que que vienen con ganas de de competir vienen con 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 carreras que se ve que han tenido bastante bien pero bueno confío en los nuestros y digo que que lanzó mi carta a favor de de godoy porque tanto él como como ana sería un buen regalo para ellos y para para su familia seguro pues bien esto es un pequeño documento para hacer boca de lo que va a pasar este fin de semana recordemos no ya raña ana godoy sara perez sala un montón de grandes estrellas nacionales e internacionales van a competir el domingo pero eso será el lunes o martes que os lo voy a explicar todo mientras tanto suscríbete al canal para tenerlo todo 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 a mano y sobre todo gracias una vez más por dejarnos llevar el trialón a vuestra casa vamos